¿Qué tal? ¿Cómo le va querida comunidad? En esta oportunidad estamos con Camilo, Camilo Lobo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti, Daniel. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar mi invitación. Camilo Lobo es broker de una oficina en Barranquilla, Colombia, y junto a Diana, que hemos entrevistado ya, son los propietarios de esa franquicia de RIMAX Top. Y en ese sentido le invité a participar porque me consta que Camilo, junto con Diana, han ayudado a toda nuestra comunidad de RIMAX en Latinoamérica, dando su testimonio. Son personas ambos exitosas y desde su testimonio creo que son fuertes de inspiración para muchos. Mi comunidad, evidentemente, va a estar muy contenta de escucharte, Camilo, y contarnos y recoger de tu experiencia aquello que sea musa inspiradora para quienes están por comenzar, para quienes ya comenzaron y todavía no terminan de lograr aquello que se han propuesto. Tú como broker, y aquí va mi primera pregunta, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Cuánto llevas a la oficina? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? Bueno, Daniel, primero que todo darte las gracias por este espacio, por esta entrevista. Un honor que me hace el estar aquí contigo y con toda tu comunidad que nos está viendo el día de hoy. Bueno, no, nosotros abrimos la oficina en el 2014. Yo precisamente entré a la oficina en septiembre de 2014. Diana, mi esposa que ustedes algunos conocen, ella abrió la oficina unos ocho meses antes que yo me vinculara. Y bueno, no, entré a la marca, empecé a ver videos, empecé a leer todos los manuales que nos han entregado como oficina nueva, todo eso. Y también otra cosa que hice fue empezar a hablar con otras personas en el mundo que ya tuviesen la experiencia, que me pudiesen compartir algo de esa experiencia porque, bueno, si ellos ya pasaron por donde yo estaba pasando, pues, ¿quién es mejor que ellos para darme consejos, cierto? Claro que sí, claro que sí. O sea que fuiste lo suficientemente humilde para decir, bueno, a pesar de que tú venías con éxitos del pasado porque dirigiste, fuiste gerente de operaciones, tuviste a cargo de equipos de trabajo y a partir de eso uno podría ser, bueno, yo me las sé todas y entonces yo voy a venir acá, soy un campeón y voy a desplazar a todos, ¿no? Y lejos de eso lo que hiciste fue recoger la experiencia de los demás y con mucha humildad aprender de toda esta gran familia que somos 130.000 agentes inmobiliarios, para quienes no conocen las familias RIMAX, los miembros somos nada más y nada menos que 130.000 agentes en el mundo, estamos presentes en 117 países, llevamos 47 años en el mercado, somos líderes en el mundial. RIMAX es la empresa que más viene de raíces de la vida del mundo y tenemos a veces, tal vez, esto de estar especialmente orgulloso, ¿no? Y por eso creo que compartimos toda esta experiencia y un poco para que tengas claro cuál es el propósito de esta entrevista, Camilo, es inspirar a estas personas que forman parte de mi comunidad, a que desde tus testimonios ellas sepan, como tú alguna vez lo dijiste cuando estabas en tus comienzos, si ellos pudieron hacerlo, yo también aprenderé y lo haré. Y ahí está el resultado. Lo han hecho y durante seis años han tenido éxito en la franquicia de la que tú formas parte junto con Diana. Así que, qué bueno, qué bueno tenerte aquí y qué bueno que nos compartas tu testimonio. Entonces, yo lo que hablo en estas entrevistas es de bienes raíces, pero me detengo en las raíces más que en los bienes y en los valores y en las convicciones, las creencias, los paraímas que tienen las personas de éxito, como es tu caso. Entonces, quiero ahondar en ese punto y si me puedes, si no puedes compartir a nuestra comunidad cuáles son esos valores que crees que forman parte de ti y que te han llevado a tener éxito, porque sin esos valores tal vez el éxito no hubiera llegado nunca, ¿no? Cuéntanos cuáles son los pilares que forman parte de tu ser en lo personal y en lo profesional. Bueno, Daniel, es una excelente pregunta porque yo siempre, siempre lo digo, que hay un tema de siempre hacer el bien a las demás personas, no importa qué, no importa su raza, su religión, su absolutamente nada, siempre hacer el bien. Lo otro, siempre darlo todo, siempre dar lo mejor de mí mismo, no importan las circunstancias, ahora mismo que estamos viviendo por la pandemia y todo eso. Hay días, no digo que uno no tenga sus tropiezos y se caiga y se ponga como bajito de ánimo, pero es salir de ahí rápidamente por ese propósito de poder impactar la vida de los demás, positivamente, obviamente hablando. Siempre hacer las cosas con transparencia, siendo muy coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. No estoy pensando una cosa, diciendo otra y haciendo otra muy diferente, sino yendo por el camino, como quien dice, correcto, inclusive, cuando yendo por el camino correcto se encuentra uno con muchos enemigos y detractores que te dicen, no, pero no pagues estos impuestos, pero ¿por qué haces esto de esta manera? En el tema que nosotros captamos 100% de exclusividad en la oficina, entonces, ¿pero por qué hacen eso? Y nosotros siempre estamos pensando, nosotros en quien primero pensamos es en nuestros asociados, en nuestros agentes. Y eso le inculcamos que hay que pensar en nuestros clientes primero, que los clientes es lo número uno, o sea, que ellos tienen que estar bien, que no es simplemente hacer un negocio donde me voy a ganar una comisión, es un negocio donde yo puedo ayudar a trascender en la vida de otra persona, lo puedo ayudar a que siga avanzando, como quien dice, en su vida, porque digamos ahora durante la pandemia, ¿cuánta gente no ha perdido su empleo y necesita algo de liquidez a través de la venta de un bien inmueble? Y los estamos ayudando a eso, los estamos ayudando a pasar por un mal momento, que puedan pasar al otro lado de la orilla, como quien dice, que puedan seguir pagándole los estudios a la gente. Entonces, siempre es un enfoque como muy en el servicio, lo que te decía ahorita, siempre dar lo mejor de mí, y no importa estas tormentas que siempre llegan y siempre van a haber como distracciones y caramelitos que hay por ahí, como tratando de sacarte, como quien dice, los ojos de la mirada, la mirada de la meta, y todo eso. Entonces, es básicamente eso, Daniel. Siempre siendo una persona muy responsable, muy ética, perseverante, o sea, no es fácil que yo me eche hacia un lado una vez que me propongo algo, voy hasta que lo consigo, aunque es mucho más difícil lo que te digo, hacer las cosas bien, uno pensaba, bueno, cuando yo era un niño pensaba que hacer las cosas bien era mucho más fácil, ¿cierto? Pero como hay tanta gente por ahí tratando de hacer las cosas como no es, se encuentra uno muchas cosas, pero siempre y cuando uno tenga sus principios y sus valores claros, no hay ningún problema. Por ahí hay un dicho que dice que, no sé si tú lo has escuchado, Daniel, y si es común en Chile, la ambición rompe el saco. No sé si has escuchado eso, como la ambición rompe la bolsa. Pero hay un dicho que a mí me encanta porque yo no soy muy fan de este dicho que te acabo de decir, y es que la ambición no rompe el saco, no rompe la bolsa. Lo que rompe el saco son la falta de valores. Porque creo que los que estamos en esta comunidad rimaxiana, que llamo yo, somos personas muy ambiciosas, pero siempre con principios y valores claros, porque no es de llegar al número uno a cualquier costo, ¿vale? Es llegar ayudando a los otros también a llegar. Pues mejor dicho, como decimos aquí, ayudar a otros a alcanzar sus objetivos y así nosotros alcanzamos a los nuevos. Perfecto. Qué linda mirada que nos estás compartiendo. Bueno, para quienes no conocen un poquito el modelo de negocio de Rimax, un bróker es el accionista de una empresa. El bróker tiene equipos de agentes inmobiliarios que cuando Camilo nos comparte de ayudar a hacer realidad los sueños de otros, se refiere a que los agentes inmobiliarios que forman parte de su equipo tienen a su vez clientes a quienes atender. Pero todos tienen en común, brókers y agentes, esa vocación de servicio. Entonces, cuando uno tiene los valores claros y esa vocación de servicio, un propósito claro y aún habiendo ambición, los resultados llegan como consecuencias, ¿no? Entonces, creo y coincido contigo que eso que es tan simple de entender, pero difícil de aplicar, que uno tiene que ser coherente entre lo que dice y hace, ¿no? Y en ese sentido creo que ustedes son un fiel reflejo que todo lo que dicen en tu oficina, junto con Diana, como brókers de Rimax Top, lo llevan a la práctica. O sea, que no son las típicas personas que dicen aquello que no creen o si lo dicen después se quedan en los dichos, sino que pasan en la acción, ¿no? Son personas especialmente solidarias. Yo he tenido la oportunidad de compartir almuerzo allí en Colombia porque fui invitado por esta linda pareja y sé lo lindas personas que son y excelentes profesionales. Entonces, todo lo demás llega como consecuencia y ustedes contribuyen como brókers a que los agentes tengan sueños, que hagan realidad, porque ustedes le dan las herramientas para que eso suceda, pero a partir de un liderazgo por valores, ¿no? Eso es lo que recojo, lo que nos estás compartiendo. Porque hay distintos tipos de liderazgo, pero evidentemente liderar por valores y a través de valores creo que es fundamental. Y cuéntanos un poquito la mirada que tienes. Dijiste al pasar que, bueno, uno se puede permitir en esta época de pandemia bajonearse un ratito, pero ahí no vas a levantarse, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo haces para conseguir que cuando tú tienes un poco el propósito de estar animando siempre a tus agentes inmobiliarios, ¿quién anima al animador, no? ¿Quién hace las veces de, o esto viene desde adentro? Me refiero a que, en definitiva, el incentivo, la motivación, ya no tienes que esperar que sea una cosa exógena, sino que tiene que venir. ¿Cuál es tu mirada? ¿Es desde adentro o tienes que esperar que alguien más te anime? Bueno, yo creo que es como parte y parte. Yo no creo que pueda ser una sola cosa porque no somos como que unos hongos, unos champiñones que llaman por ahí, como que estamos retraídos en nuestro propio mundo. Mucho viene de adentro. Pero también tú buscas, cuando tú quieres algo desde adentro, es que buscas también ayuda afuera. Entonces también tener un guía, un mentor, personas con las que conversar muchísimo. Pero tiene que partir todo de adentro porque nadie va a llegar de afuera a decirte, oye, ven acá, ¿en qué te ayudo? Si tú estás como que ok, ¿me explico? Entonces parte de adentro el buscar a otros y parte de adentro leerme un libro que me pueda ayudar a que cuando llegue ese momento, afortunadamente me fascina la lectura y ya tenía herramientas para estos golpes que nos ha dado la vida últimamente. Porque es que cuando tú te preparas mentalmente, no es para que nunca lleguen los golpes. Es para que cuando lleguen, tú te puedas levantar. Entonces tengo una serie de rutinas y ejercicios que hago cuando me siento un poquito mal o cuando mi mente está pensando en cosas negativas. Hay una recomendación grandísima y es la meditación. Y la meditación no es esto de oh, me poner la mente en blanco, irse al Tibet y mejor dicho, un voto de silencio durante 50 años. La meditación se trata mucho más de ser consciente de lo que estás pensando en ese momento para que puedas tomar acción. Hay veces que yo me estoy bañando y como ahora soy muy consciente de lo que pienso, estoy emprascado en un problema que no vale la pena. Entonces como que, uy, me pongo a saltar, me pongo a cantar o lo que sea para salirme de ese estado. También algo que yo le enseño a la gente es y cuando te sientas mal, sonríe y levanta los brazos así no te estás sintiendo bien y eso cambia tu química corporal por completo. También hago un poco de ejercicio si me estoy sintiendo así como que las cosas no están fluyendo. Y bueno, lo que te digo, Daniela, una parte no. Todo siempre proviene de adentro y si tú quieres vas y buscas a esa persona de afuera para que te apoye, para que te dé consejos, para que te dé recomendaciones, pero si tú no lo pides eso solito como quien dice no va a llegar nunca y obviamente cuando estoy solo porque no todo el tiempo uno puede andar dependiendo de otra persona para que lo anime a uno. Es por eso que te digo de estos ejercicios, de estas rutinas que tengo. Claro, claro que sí. Mira, coincido con tu mirada porque en definitiva la motivación sale de adentro pero uno desde esa motivación del interior tiene que ir a buscar fuera aquello que definitivamente esa motivación sea de alguna manera llevada hacia adelante en la medida que tú tengas la posibilidad de rodearte de personas que esa motivación no quede en manos sino que te permita crecer y encontrar aquello que estás buscando, tu desarrollo personal, profesional, económico o la suma de todo lo anterior. Me gustan las rutinas que creo que haces que son claves de éxito en las personas como tú como personas que han tenido éxito es porque saben esto de la meditación de hacer ejercicios de administrar los pensamientos. Fíjate que yo siempre dije que administrar bien el tiempo es importante es un factor crítico de éxito lo sabemos, ¿no? Saber repitualizar saber administrar el tiempo pero desde un tiempo de esta parte he empezado a pensar que es más importante aún sin dejar de ser importante la administración del tiempo es saber administrar los pensamientos y eso que acabas de decir en la ducha tener plena conciencia de lo que uno está haciendo en el presente te permite de alguna manera administrar tu pensamiento permitirte hasta cierto punto pensamientos negativos pero en la medida que puedas gestionar esos pensamientos y dejar que tu mente esté inundada por pensamientos positivos eso va a contribuir a que los resultados lleguen, ¿no? Entonces esto de administrar los pensamientos me parece que es es un factor importante y que tú lo estás llevando a cabo desde la ducha y en todo momento seguramente porque estás siempre muy tratando de estar viendo el presente intensamente, ¿no? Y eso es lo que le transmites a tus agentes, ¿no? Por eso yo si me puedes compartir aquellas experiencias que han hecho en los campamentos porque he escuchado muchas personas que formaron parte cuéntanos en qué consiste esa actividad y que han salido fascinados en los campamentos que han gestionado que han liderado tú junto con Diana ¿de qué se trataban esos campamentos y por qué la gente salía fascinada de ellos? Bueno, Daniel gracias por traer los campamentos aquí a esta entrevista Bueno, los campamentos nacieron de una idea de que ahora durante la pandemia pues la gente sin salir ni nada y ahora muchos más conectados con el mundo a través de las herramientas como Zoom como Meet y todo esto mi hija empezó un campamento de verano culinario y Diana un día dijo ¿por qué no hacemos un campamento de verano inmobiliario? Entonces buscamos en Google nadie nunca había hecho un campamento de verano inmobiliario y comenzamos en julio a hacer estos campamentos ya el último del año fue el que acabamos de terminar hace como dos semanas este año no hacemos más hasta el otro año y bueno ¿por qué puede que la gente salga así? Yo creo que hay varios que no como siempre digo no es simplemente una cosita es la suma de varias cosas nosotros empezamos nuestra formación con temas de mentalidad como que mentalízate precisamente porque tú puedes tener todas las herramientas puedes tener muchísimas habilidades pero si no tienes lo que yo llamo la mentalidad de un crack que es una de las primeras sesiones que vemos pues cada vez que recibas un no de un cliente que un cliente esté discutiendo contigo el tema del precio o la exclusiva o tus honorarios o lo que sea te vas a venir abajo y no vas a querer seguir avanzando y hombre más del 90% de la gente cuando entra a este sector 87% a los dos años se ha retirado y yo pienso que más allá de herramientas y habilidades es un tema de mindset es un tema de mentalidad de que tienes que estar muy claro eso por un lado por otro lado hablamos desde los bienes raíces desde la parte humana siempre lo escuchamos uno siempre escucha que los bienes raíces es un negocio de personas no es un negocio de ladrillos pero todas las capacitaciones y las formaciones que uno ve están enfocadas a los ladrillos y nosotros hemos enfocado netamente en las personas mucho más allá que los ladrillos el tema de las relaciones humanas el tema de que realmente si yo no le puedo ayudar a alguien le digo hombre ¿sabes que Daniel? desafortunadamente yo no soy la persona indicada para ayudarte o sea no es de tener inventario por tener inventario no es tener clientes por tenerlos simplemente es de tener buenas relaciones tienes que tener buenas relaciones en este negocio Diana lo finaliza con emprender desde el servicio entonces todas esas personas que están conectadas con el realmente servirle a los demás pues salen muy emocionadas de este comportamiento además que también le metemos algo de acción a eso y les decimos muchas veces en los cursos te dicen qué debes hacer más no te dicen cómo debes hacerlo y nosotros hemos hecho también los paso a paso bueno tú vas a decirle al cliente muy probablemente te va a responder B inclusive tenemos hasta unos flujogramas si te dicen que sí tú di esto si te dicen que no tú di esto otro y enfocarse mucho en lo que los lo que los gringos llaman pains and pleasures los placeres y los dolores de los clientes si yo me enfoco en descubrir esto y le puedo brindar una solución fantástico porque esto no se trata de convencer a nadie de nada yo no te puedo vender a ti Daniel un apartamento que tú ya no hayas comprado en tu mente ¿cierto? por ahí dicen que uno compra todo antes de ir a pagarlo yo quiero un BMW blanco ¿cierto? ya yo lo compré no lo he ido a pagar pero ya lo compré entonces se trata de entender a los clientes a ver qué quieren ellos y dárselo no se trata de aquí de las súper tácticas y técnicas de persuasión de convencimiento lo mismo cuando hablamos en la parte del precio no queremos convencer a los clientes queremos que ellos solo se convenzan del mejor precio de salida al mercado entonces le hemos dado ese toque muy muy humano de relaciones que yo siempre digo no vayas a una cita de captación vea una cita de hacer amigos que están vendiendo una propiedad puede pasar una de dos cosas te devuelves con un amigo o te devuelves con un amigo y un contrato firmado pero nunca te vas a devolver con las manos vacías si vas con el firme propósito de crear una relación de escuchar y de pronto determinar Daniel porque nos ha tocado muchas veces decirle a los clientes mira no te puedo ayudar disculpa porque también tiene que haber feeling para los negocios no es un tema solamente transaccional sino es más relacional totalmente de acuerdo no hay que ser hipócrita hay que ser honesto y esa honestidad se transmite evidentemente cuando uno se siente de gusto en la relación eso lo percibe el otro y por lo tanto uno lo que tiene que hacer es propiciar que eso suceda pero me gustó tu punto de vista porque en definitiva hablando de propiciar ustedes propician que el cliente compre y no tratan de venderle por lo tanto generan el escenario y las condiciones para que el cliente sienta que está comprando y no que le están vendiendo ¿verdad? y me gusta también esto de la mentalidad del crack porque coincido totalmente en ello o sea todo nace de la mente y cada vez creo que somos más conscientes tú sabes que hemos tenido oportunidad de conversar yo tengo un master training en neuroventas con Jürgen Clarice y si hay algo que uno aprende con Jürgen es la importancia que tiene el saber cómo funciona la mente y cómo las neurociencias aplicadas al mundo de las ventas es muy importante porque es un mundo realmente apasionante ¿no? entonces tener una mentalidad de crack yo creo que es un muy buen punto de partida para un campamento como el que ustedes organizan ¿y por qué crees que se produce tanta conexión? porque de verdad que yo he escuchado a la gente que ha salido de esos campamentos que ustedes organizan y han salido fascinados porque no se limitan a ser meros oyentes pasivos de instructores que están instruyendo y capacitando sino que hacen intercambios y yo tengo algunos testimonios de otros que han formado parte de estos campamentos y me han dicho que es realmente la mejor inversión que han podido hacer porque en definitiva los monetarios lo que han invertido es poco comparado con todo lo que recibieron ¿de qué otras actividades aparte de ustedes comentarles y darles herramientas de no solamente el qué sino el cómo ¿no? ¿qué otras cosas han hecho en esos campamentos que a propósito de esto del qué y el cómo ustedes podrían tal vez enseñarle a los políticos porque si tú piensas si tú piensas en los políticos en sus campañas proselitistas dicen ¿qué van a hacer? pero nunca dicen el cómo ustedes a lo mejor le pueden enseñar a los políticos que hay que dar a conocer el cómo y no solamente el qué bueno bromas aparte ¿cuáles otras actividades hacen de que la gente se sienta tan motivada cuando salen de esos campamentos y que no son meros espectadores sino que son partícipes ¿qué actividades hacen en esos campamentos? Exacto Daniel y mira que acabaste de decir algo importantísimo porque no solamente es o Diana o yo cuando nos toca cada sesión hablando hablando sino que pedimos retroalimentación pedimos su experiencia a la gente le gusta contar también sus logros sus fracasos le gusta interactuar muchísimo a nosotros nunca nos ha gustado el monólogo más bien le preguntamos yo soy súper de levante la mano ¿a quién le ha sucedido esto? levante la mano ¿quién le gustaría hacer esto? digan si sí han hecho esto o esto o otro entonces es muy interactivo no es solamente ¿y por qué es muy interactivo? primero porque yo creo que podemos aprender muchísimo de las experiencias de los demás entonces cuando estamos en estos campamentos y son personas que hay hemos tenido gente de Chile de Perú de Paraguay de Argentina de Panamá de Colombia de varias ciudades de Colombia de España estaban conectados también de España de Guatemala de Nicaragua de México hemos tenido casi que de toda Latinoamérica personas conectadas en estos campamentos entonces cuando ellos traen su experiencia a estas reuniones le aportan a todos y el tema está en que ni Diana ni yo creemos que no la sabemos todas entonces estamos aprendiendo todo el tiempo también de las experiencias de los demás y el interactual el no ser meros espectadores también les ha gustado muchísimo los martes a las 9 de la mañana y bienvenido el que quiera porque estés abierto como quien dice al público rimaxiano y no rimaxiano los martes de 9 a 10 de la mañana hora de Colombia hacemos una hora de súper productividad donde hacemos una serie de actividades ahí en vivo que tienen resultados inmediatos entonces eso también le gusta a la gente como que hombre aplico lo que aprendí y me va súper bien pues buenísimo voy a seguir aplicándolo y bueno nada yo creo que todo esto que te he comentado y lo que te digo la perspectiva humana que le metemos la perspectiva del servir y además de brindarle las herramientas que ellos necesitan Daniel ¿sabes por qué? yo no estaba si tú sabes o Diana lo comentó en su entrevista nosotros educamos en casa desde hace dos años larguitos educamos en casa así que la pandemia educarla seguirlas educando en casa relajado no pasa nada yo me di cuenta cuando salgo de la universidad ya hace varios años claramente que llegué el primer día de trabajo y realmente no sabía nada o sea llegué a aprender a la empresa y yo decía como que uy perdí cinco años de la universidad bueno no cinco años conocí a Diana en la universidad y nos casamos pero nosotros nos enfocamos en lo que realmente va a pasar en la calle te explico no solamente es una teoría es algo que realmente funciona y algo que nos han retroalimentado que nos han dicho y que siento yo que es cierto es que no nos guardamos nada no es como que no te voy a dar un pedacito de información para que después tengas que volver donde vienes porque te lo voy a dar todo lo que tengo no sé si es lo mejor si es lo único si es lo máximo pues lo único claramente no es porque hay muchísimas más maneras pero te lo vamos a dar todo lo vamos a dar lo que te decía al principio de siempre dar lo mejor de mí bueno aquí en estos campamentos tanto Diana como yo lo aplicamos al máximo siempre en cada una de las sesiones dimos lo mejor de nosotros qué bueno qué bueno sí eso definitivamente es algo que nos caracteriza a ambos son personas especialmente altruistas no sabía que además una vez a la semana sin que formen parte del campamento gente que se quiera introducir puede participar de la mañana dijiste de Colombia para que sepan más o menos cuáles son los condimentos de ese platico como decís vosotros el platico de comida que después les lleva a tener un campamento muy ameno del cual se aprende mucho se adquieren muchas herramientas y también lo que rescato es ese intercambio de experiencias de gente de tantas latitudes distintas y que en definitiva cada uno tiene algo que aportar a ese plato de comida porque la experiencia de los demás nutren a uno mismo entonces cuando son tantos los participantes lógicamente es muy enriquecedor cambiando un poquito de ámbito me gustaría que nos compartas a nuestra comunidad y a mí un poquito tu mirada acerca de el presente y futuro de cómo crees que se va a transitar este camino de cambio porque estamos en pleno cambio siempre se dice la importancia de tener capacidad para adaptarse al cambio cuál es la situación en Colombia desde tu mirada en el mundo en lo inmobiliario y sobre todo qué viene hacia adelante en esta nueva normalidad con qué nuevos desafíos vamos a tener que encontrarnos y qué tan importante es desaprender y romper paradigmas para aprender cosas nuevas cuéntanos tu mirada muy muy importante Daniel yo considero que la pandemia solamente fue como una lupa que magnífico absolutamente una realidad que ya estábamos viviendo como seres humanos y de las cosas negativas y positivas que estábamos haciendo como humanidad en este planeta entonces yo creo que esto simplemente lo ha magnificado un poco más en cuanto a la adaptabilidad ahora más que nunca y sobre todo yo pienso que desde la presión del internet que tenemos más información más rápida tenemos que irnos adaptando más rápidamente al cambio es más yo creo que ni siquiera es adaptado el cambio sino como que ir transitando con el cambio porque si tú dices ah ok listo me voy a adaptar a esto en un par de semanas meses o de pronto años a lo mucho ya te tocó haber cambiado otra vez entonces no puedes estar como pensando en que yo siempre lo digo no puedes pensar que ya llegaste si crees que ya llegaste ese día paraste ese día ya no vas para ningún lado tienes que todo el tiempo estar conociendo gente nueva visitando lugares nuevos aprendiendo cosas nuevas todos los días hace un tiempo leí un libro el código del dinero de Raymond Sansó muy bueno recomendado para todos que según la OCDE cierto tu conocimiento será obsoleto en los próximos cinco años y ese libro ya fue escrito ya hace unos añitos así que yo creería que en uno dos años lo que tú sabes hoy ya no te sirve entre dos años ya no te va a servir y tienes que tener algo muy nuevo entonces tienes que tienes que irte adaptando al cambio en cuanto a nuestro sector este es un sector que es la verdad muy estable porque de todas maneras Daniel tú y yo y todos los que nos están viendo ahora mismo o están en su casa o están en su apartamento o en una oficina o tienen donde vivir entonces los bienes raíces son 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 muy necesarios y y tanto cuando hay crisis como cuando no hay crisis la gente se está moviendo constantemente y la gente aprendió a moverse entonces hoy podemos ver que la gente no sé si está pasando en Santiago pero bueno a donde he preguntado está pasando está mudándose hacia las afueras está cogiendo hacia las afueras de la ciudad quieren cazar campestres por si hay una nueva pandemia o lo que sea que no los coja en 45 metros cuadrados en 80 metros cuadrados si no quieren espacios más amplios y y y se está y se está mudando entonces y probablemente una de estas personas que está vendiendo su casa grande es porque no la puede seguir sosteniendo porque le pasó algo a su negocio entonces es un ciclo constante y otra cosa muy 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 importante Daniel es que como agentes inmobiliarios y como seres humanos nos tenemos que empezar a apalancar muchísimo más en las herramientas tecnológicas esto no lo va a reemplazar en mi concepto nunca nada esto que estamos teniendo pero ahora en vez de vernos en vivo en directo nos estamos viendo a través de Zoom además algo que me ha parecido fascinante de la pandemia es precisamente esto Daniel sin la pandemia muy probablemente nosotros no hubiésemos creado acampamentos de verano inmobiliario virtuales donde le llegamos a personas en más de 10 países del mundo probablemente ¿por qué? porque seguiríamos nosotros en nuestros días en lo que veníamos de antes tú hubieses muy probablemente seguido en lo tuyo de antes y no estuvieses haciendo estas entrevistas virtuales y muchas cosas no hubiesen pasado sino gracias a esta pandemia esto nos ayuda a vivir una mejor calidad de vida en cuanto a tiempos de desplazamiento no sé Daniel ¿a cuánto te queda a ti tu oficina por ejemplo? Sí en realidad en realidad tal y como tú lo mencionas yo ahora estoy muy cerca porque están quienes se alejaron para tener una calidad de vida mayor aquellos que se lo permiten y pueden teletrabajar buscan espacios más importantes dentro de sus hogares y por lo tanto están considerando seriamente que buena parte de su trabajo va a ser el teletrabajo y el desplazamiento se va a reducir tal vez a una o dos veces a la semana y el resto del tiempo van a estar en casa ¿no? eso es uno de los escenarios y por eso como tú decías se produce mucho movimiento y el otro es el mío yo por ejemplo me acerqué a la oficina para que justamente llegar casi caminando no llego caminando pero casi estoy muy cerca porque en definitiva lo que uno valora cada vez más es el tiempo ¿no? el espacio y el tiempo ¿el tiempo por qué? porque aquellos que van a teletrabajar evidentemente van a evitar atascos y tacos como se dice aquí donde hay mucho tráfico y tú antes invertías tal vez una hora una hora y media para llegar al trabajo cuando estés teletrabajando no lo vas a hacer o cuando tú optaste por estar trabajando cerca de tu oficina definitivamente eso va a significar que vas a estar en menos tiempo arriba del auto conduciendo con mucho tráfico así que en mi caso estoy cerca y soy de los que se movió cerca de la oficina pero por lo que es una cuestión estratégica el público objetivo al que me estoy orientando ahora está dentro del barrio donde me encuentro pero la mayoría de la gente que se lo puede permitir está yendo hacia las afueras de Santiago claro entonces también digamos si uno tiene citas con clientes digamos citas de captación por ejemplo tú puedes tener más citas de captación virtuales de lo que las tendrías presenciales porque no te tienes que desplazar simplemente un botoncito que hundes en tu celular en tu computador y ya estás ahí y terminaste esa y estás dentro de tu casa muy probablemente entonces no te tienes que devolver para almorzar en tu casa sino que ya estás en tu casa obviamente para mí es importante que aprendamos porque no estamos acostumbrados a vivir trabajar y hacer todo lo que tenemos que hacer comprar desde nuestros hogares y eso puede ser perjudicial para nuestra salud sobre todo mental más que física y tenemos que aprender a eso a convivir en este espacio y tener y tener también Daniel importantísimo y tú lo decías al principio que el tiempo es lo más importante pero hay que tener tiempo para todo hay que tener tiempo para el trabajo para la familia para uno para la pareja exacto para la pareja para todo el mundo sin abusar por el uso de la herramienta tecnológica claro pero sí estoy de acuerdo contigo definitivamente apalancarse en la tecnología que es de donde partiste el concepto creo que va a diferenciar aquellos agentes inmobiliarios y brokers respecto a aquellos que no se apalanquen porque se resistan a hacer uso de la tecnología y bueno haciendo un adecuado uso porque como todo tú tienes una herramienta depende del uso que le des puedes beneficiarte o perjudicarte pero si la usas en forma adecuada la tecnología es un gran aliado y el desafío coincide otro antiguo también es que en este espacio que tenemos que se presta a que todo se mezcle ¿no? hora y tiempo de familia tiempo de trabajo tiempo de relación íntima con la pareja evidentemente si eso no lo administras bien puede ser un caos pero también significa que si lo administras bien estás optimizando los tiempos ¿no? porque tal y como lo decías de alguna manera evitas desplazamiento y tal vez si antes hacías dos o tres máximos reuniones al día ahora puedes hacer cuatro o cinco con lo cual simplemente se trata de uno acostumbrarse a tener estas comunicaciones a través de un dispositivo y no cara a cara pero de alguna manera creo que somos animales de costumbre y nos vamos a acostumbrar y después ya no vamos a echar tanto de menos como al principio el vernos y esto se va a hacer bastante natural así que coincido contigo en ese sentido y respecto a los desafíos respecto a los desafíos para ir finalizando y te agradezco nuevamente por tu tiempo porque realmente sé que tienes muchas actividades y estás regalando tu tiempo acá con nosotros y la verdad que es bien a demostrar que lo que dices lo haces como decíamos antes tú eres alguien que dice que hay que compartir y compartes así que muy agradecido por eso te decía entonces acerca de lo que crees que son los nuevos desafíos hablando de desafío esto de estar en casa repartir bien los tiempos es uno de los desafíos el otro es apalancarse en la tecnología en forma adecuada sin hacer un uso abusivo rescato también esto de tener una una mentalidad de crack es todo un desafío hay gente que no tiene esa mentalidad entonces tiene que trabajar en ello tener buena administración de los pensamientos también dicho así parece fácil pero administrar bien los pensamientos cuando estás en la ducha y tienes esa plena conciencia no es nada fácil pero bueno ahí está tu enseñanza y tenemos que ir en esa línea de saber cómo administrar los pensamientos el tener un propósito claro y de alguna manera ir detrás de aquello que uno se propone creo que son cosas que has ido diciendo a lo largo de la entrevista y que seguramente van a ser fuente de inspiración para quienes nos están escuchando en nuestra comunidad para ir finalizando te preguntaba entonces ¿cuáles nuevos desafíos crees que forman parte de ti como profesional de ti como broker de tu oficina y de tus agentes hacia adelante ¿qué crees que son los principales desafíos que se vienen en estos próximos años hacia adelante? Sí lo que te decía ahorita Daniel es adaptarse rápidamente a todas las cosas nuevas que vienen hoy que venía manejando desde las fincas de mi mamá para acá para mi casa otra vez pensar que hace unos meses la carretera estaba vacía el que vende su fruta al pie de la carretera no estaba y cómo rápidamente otra vez estamos o por lo menos aquí en Colombia en la costa caribe estamos otra vez como en una cierta normalidad obviamente con su tapabocas y todo eso entonces el desafío más grande es no pensar que ya te la sabes toda y no pensar que ya estás utilizando todas las herramientas y no pensar que ya llegaste siempre tienes que seguir aprendiendo siempre tienes que seguir creciendo como persona como ser humano seguir contactando otras personas porque definitivamente las redes en estos momentos son mucho más importantes que antes sabemos que hay una regla de los seis grados de separación que dice que máximo a través de seis personas yo conozco a todo el mundo en el mundo entonces claro hombre hoy que estoy más desconectado de la realidad entre comillas de lo presencial porque esto sigue siendo real esto no que no estemos en el mismo sitio no quiere decir que no sea real yo siempre le digo a la gente si tú te asomas y ves el sol es el mismo sol que estoy viendo yo no es un sol que es diferente en lo absoluto entonces es eso es estar preparado siempre y tener una mentalidad de crecimiento constante donde el aprendizaje además puede provenir desde cualquier persona a mí me encantó el otro día que escuchaba a Diana que decía que digamos que el conocimiento va del uno al diez que no va del uno al diez es conocimiento infinito pero digamos que Daniel yo estoy aquí en el tres cierto y tú estás en el uno porque tú estás iniciando ok tú puedes aprender de mí pero mi creencia mi filosofía es que yo también puedo aprender de ti ¿por qué? porque es que no solamente en la experiencia digamos en un rubro específico es tu experiencia de vida hay vivencias que solamente son únicas no importa yo crecí yo tengo tres hermanos cierto dos hermanas y un hermano y porque hayamos crecido juntos no quiere decir que hayamos tenido las mismas vivencias porque mi óptica es diferente entonces es la colaboración el trabajo en red el uso de las herramientas apalancarse muchísimo en la tecnología y estar preparados a tener que estar en constante cambio porque no es como que ah listo me estaciono aquí y después cambio no por eso te digo que yo creo que uno ni se puede llegar a como si fuera conduciendo un carro ni siquiera puedo alcanzar a parquearlo a estacionarlo cuando ya me toca estarme mudando para otro para otro lugar Daniel entonces utilicemos la tecnología utilicemos las redes creemos fuertes lazos relacionales y estemos preparados para siempre 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 seguir creciendo y seguir cambiando excelente excelente me gusta mucho mucho tu mirada creo que es un buen resumen el que nos acabas de compartir creo firmemente en eso me gustó esto de que uno si está en el nivel 3 no puede pensar que solo va a aprender de aquel que está en el nivel 5 sino que puede aprender y mucho del que está en el nivel 1 me gustó también esa mirada bueno muchas gracias por tu tiempo que a mí nos ha sido un placer como siempre vamos a estar compartiendo esto a nuestra comunidad a tu comunidad saludos a Diana y vamos a mantener contacto muchas gracias por tu tiempo gracias por esta entrevista adiós no a ti Daniel muchísimas gracias y espero que bueno que a todos les guste muchísimo y bueno hasta una próxima oportunidad cuenta conmigo cuando quieras igualmente igualmente ya sabes que estoy siempre disponible muchas gracias saludos saludos